He señalado Ayuntamiento Cozumileño por posible fraude en el proyecto de electrificación de fincas. Al respecto fue cuestionado el Director de Obras Públicas, Miguel Salas Coral, ya que a pesar de que los propietarios de los lotes en esa zona no han entregado los espacios para las vialidades, a nivel federal aseguran que sí. Sin embargo, el funcionario explicó que existe documentación ilegal que estipula las medidas de las calles, y además este proceso ya está iniciado, y aunque no está concluido, aún así este es el que respalda que ya están delimitadas las calles necesarias para la colocación de los postes de la CFE. Nosotros hemos estado dando los seguimientos correspondientes y apoyando a la instancia de gobierno como es la Comisión Federal. En sus trabajos que se han venido realizando con ellos, hemos estado elaborando ciertos minutos de trabajo en la cual han estado presentes las representantes de la tierra, que en este caso era la representante de la señora Marta Torres. En su momento se le hizo la invitación que tenía que continuar realizando sus trabajos documentales para que pueda entregar lo que son las vialidades. Te comento que los arreglos son de 44 mil 170 metros cuadrados para calles y accesos, así mismo que tiene todo lo que es el polígono de las fincas. Ella tiene que hacer todo ese trámite entre él, la instancia de gobierno, entregar, iniciar sus trámites de entrega, cambiar el uso de la tenencia de la tierra, todo ese tipo de cosas que ya tiene que hay que continuar para que todo eso pueda llevarse a un buen término. Hasta ahorita no ha habido acercamiento. Yo le he preguntado al personal de desarrollo urbano, a Catasto, si ella tuvo una iniciativa para que eso se dé. Como todo origen de recurso y todo fondo federal, estatal, todo como tienen por su origen de recurso, o sea, el origen del fondo que tiene, pues tiene fecha de vencimiento los proyectos. Yo, en la última minuta que se tuvo, ellos mencionaron que se requería un arno de trabajo para que eso se diera. El proyecto, hasta donde yo sé, CFE ya lo elaboró, ya lo inició, ya tiene todo lo que es el sondeo principal de lo que yo le he entregado hasta ahorita. Ese trazo, para que nosotros lo obtengamos o lo logremos obtener en nuestros documentos, en nuestro servo de Catasto Municipal y Desarrollo Urbano, pues la señora tiene que acercarse con nosotros y hacer todos los documentos correspondientes para tener ya en nuestra base de datos toda la información correspondiente para que se continúe haciéndolos la información que realmente requiere ser. Asimismo, Salas Coral aclaró que se ha mantenido pláticas con la señora Marta Torres para invitarla a que concluya el tema de la sesión de las vialidades, pero hasta el momento no se ha personado para su conclusión. Aclaró que según la CFE, ya han pasado los tiempos establecidos para que este conflicto se desatore, por lo que sí podría irse abajo este proyecto, pero será decisión de la CFE en darle el seguimiento. El proyecto Fincas, como comúnmente le conocemos, pues inició en su momento la subdivisión correspondiente. Aquí en mis manos tengo lo que me entregó CFE, que es lo que se basaba en ellos, que con un número de oficio 0219-97, ante la Dirección General de Catastro, se inició un trámite de subdivisión donde ella lo subdividía en 75 fracciones y dejaba la cantidad exacta de 750.120 metros cuadrados subdivididos y dejaba 44.170 metros cuadrados para vialidades, calles y accesos. Se inició los trámites, se inició los trámites en su momento, para hecho se tuvo que, en que se inició los trámites, pues cada uno logró titular sus propiedades. Tengo entendido que ellos ya tienen titulado, tengo, te digo que ya tienen hecho muchos trabajos muy adelantados, donde hay muchas familias ya con sus documentos en mano que certifican que están pagando impuesto predial como reserva ganadera. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.